Este sujeto de nacionalidad venezolana fue capturado en las últimas horas. El detenido le habría robado, según la policía, las pertenencias a una mujer en el barrio Galán. El aviso oportuno a la policía y la reacción de los ciudadanos terminó en la recuperación de los elementos. Hace unos minutos se logra la captura de dos jóvenes, en dos casos correspondientes a hurtos. El primero en el barrio Galán, donde un joven de nacionalidad venezolana intimida a unas muchachas, unas señoritas que están transitando por este sector. A una de ellas le arrebata el celular, luego, como lo desea, intimidarlas con arma blanca. La reacción de la Policía Nacional, con apoyos de la comunidad, hay que decirlo también, se logra la aprehensión y se encuentra en proceso de judicialización. Ya son varios los ciudadanos de nacionalidad venezolana, según el oficial, que en lo que va corrido del año han sido detenidos por estar involucrados en robos. Hemos capturado, entre hombres y mujeres, cerca de ocho personas en lo que van corrido del año. ¿Qué va a pasar con esas personas? ¿Van a ser judicializadas aquí o qué pasa con esos ciudadanos? Varios han sido dejados a disposición. A unos se les ha dado medida de aseguramiento. Como el caso de una venezolana que hace aproximadamente dos meses realizó un hurto en un almacén de cadena. Y a otros no se les dicta medida intramural, pero sí quedan desde luego reseñados y tienen el antecedente correspondiente. En otro hecho delictivo, este habitante de la calle también fue detenido minutos después de haber hurtado, según la policía, esta bicicleta a un ciudadano. En el segundo caso, en el barrio Pueblo Nuevo, un habitante de la calle aprovecha la oportunidad e ingresa a una residencia, se hurta una bicicleta. Igualmente, la información oportuna de la comunidad permite que la patrulla del cuadrante número 4 logre la captura de esta persona. En 48 horas, la policía ha capturado a cuatro sujetos implicados en robo. Dos de ellos se movilizaban en esta moto marca Boxer para cometer el ilícito.